Este es un curso machista de cómo saber si alguien presenta síntomas de ser culero. Revisar la fecha de caducidad de los productos. Culero, culerón, recontra culero embarazado. Un hombre de verdad es inmune a los productos caducados. Hágase hombre, no sea culero, no se diga más. Huevona, acabo de ver un video donde un tipo le pregunta a mujeres, por lo menos 7 huevona, que qué pasaría en el mundo si dejaran de existir los hombres. Y las 7 mujeres respondieron que serían más felices. Mentirosa, huevona, mentirosa. Igual serías infeliz. ¿Y sabéis por qué? Porque esa es una hueá tuya interna. Porque tú peleás con las otras huevonas que son amigas y se esperan igual. Y la andáis mirando cómo se viste, lo que dice, lo que habla. Porque es una hueá de nosotras. Y yo me pregunto, ¿por qué chucha? ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Y por qué los hombres son tan felices con tan poco? Si nosotras somos las que nos complicamos la vida. Increíblemente. Y te lo digo porque tengo tres niñitos hombres. Y huevona, ellos no tienen drama. Ellos se levantan felices, se acuestan felices. O sea, no tienen complejo. Claro, obviamente pelean igual que todos los niños, pero... El hombre no se hace tanto drama como nosotras, huevona. Yo creo que es más feliz. Mucho más feliz que nosotras. A veces me gustaría hacer un poquito de acción. Que me saquen los choros del calazo porque nosotros somos manipuladoras, huevona. Y queremos que todas las huevas se hagan como nosotras queremos. Y controladoras de mierda. Y queremos que todas las huevas se muevan al son de nosotras. Eso es lo que pasa. Y obvio que a mí me encanta ser mujer, pero la verdad... Yo no puedo ir a andar con un vato en red social. O sea, a mí me encanta yo subir, yo videos, yo todo. Si mi güey tiene de qué, cien mil seguidores, güey. Güey, cero. Yo te lo sigo, güey. ¿Pero por qué no? ¿Qué tiene de malo? Porque no me gusta. ¿Te fijas cómo ha estado un culero a las morras? Güey, es por mi paz. O sea, yo no voy a tolerar esto. Y que el vato sí te tolere a ti. Ah, pues sí, güey. Si le gusta y si no, no. Por eso no duras, güey. Por eso agarras vatos así, güey. No duras, güey. Honestamente, estos chicos tienen razón aquí. ¿Tú cómo esperas tener una relación sana bajo la idea de que tu pareja no puede interactuar de la misma manera que tú lo haces? Es que yo puedo hablar con amigos y tú no. Yo puedo tener redes sociales, pero tú no. Yo puedo salir de fiesta solo, pero tú no. En la cabeza de quién cabe que eso hace parte de una relación sana. Una relación sentimental se compone de acuerdos entre iguales. Y cuando yo trato de imponer en el otro el cómo se debe comportar con los demás, ahí es donde ese acuerdo se rompe. Y donde se abre la puerta a replantear si verdaderamente se quiere continuar allí o no. Yo no lo veo mucho. Que tú vayas a un avión y te digan, paga dos asientos porque no cabes en el asiento. ¿Y qué culpa tiene la agencia? O sea, en el negocio. Tú estás jodiendo a la agencia o yo estemos jodiendo a la agencia de entrar ahí. Claro, ellos tienen una plaza que cubrir y ganar dinero. José Gordo no vuelo y no hago vida. Pues paga doble. Eres el doble que es una persona normal. O yo soy el doble o triple que una persona normal. Tienes que pagar lo que hay. Yo lo veo así y es que es normal. Yo no lo veo así. O sea, se tiene que adaptar la gente a mí. No yo a la gente. Pero aquí no eres tú solo, Antonio. Si fueras tú solo... Pero de 50 millones españoles que no llegamos a 50, somos menos. ¿Cuántos gordos habrá? Muchos. ¿Dos de cada 10 quizás? ¿Uno de cada 10? No hay más. Y siguen subiendo, sí. Pero que no, que no. Yo lo siento, pero esto no estoy de acuerdo contigo. Ni te puedo apoyar en esto. Vamos, aquí no... Yo creo que sí, hay mucha gordofobia. Yo pienso que... ¿Qué queréis hacer? ¿Qué hay gordofobia? Obviamente, hay un negocio. Y te acabo de decir lo mismo, ¿eh? Hay gordofobia y hay un negocio detrás. Pero gordofobia, o sea, en realidad está esa gordofobia ahí para ganar el negociar, obviamente. Pero gordofobia... Acompañan el día de hoy. El aborto infantil es un derecho que deben de tener todos los niños. Este, el... Muchas gracias. Mujeres enfrentándose a la realidad de la vida. Mujer, porque solo le dieron una hora de almuerzo en su trabajo. Turistas. Les voy a contar algo rápidamente. Resulta que hoy fue mi primer día laboral. Hace dos semanas acabo de salir de la universidad. Y para mí ha sido muy frustrante. Creo que no estoy preparada para trabajar. Son las 5 y 40 de la tarde. Yo vivo en el sur. Y prácticamente me demoro dos horas. Hoy me dieron una hora de almuerzo. Ni siquiera pude almorzar bien. Pobre cosita f***. Y yo sé que estaría llegando a mi casa tipo 8 de la noche. Es súper frustrante. Porque no puedes contestar ni siquiera al teléfono. No puedes contestarle a nadie porque estás trabajando. Por lo tanto, han sido las 8 horas más estresantes de mi vida. ¿A poco sí? Me malo. ¡Era un drama que me... Y sé que llegaré tipo 8 de la noche y no podré ni disfrutar con familia ni con amigos. Bienvenida a la realidad. Bienvenida a la realidad específicamente de los hombres. Que los hombres tienen que hacer eso todos los días. Imagínate, es su primer día, güey. Ya está llorando. ¡Un clásico! Las primeras 8 horas de trabajo. Primeras 8 horas laborales. ¡Sufridas, por cierto! Imagínate, los hombres por años, güey. ¡Años! Haciendo esto por mantenerlas a ustedes y a la familia. Y luego para que salgan con drama y luego para que los engañen. Bienvenida a la vida real, están diciendo. ¿Se quejan? ¿Una hora de lonche? Creo que es suficiente, güey. Para que comas, hagas tus cosas, vayas a hacer pipí. Ese popó. Para que hables a tus familiares. Tienes tiempo suficiente, güey. ¿De qué te estás quejando? ¿Qué opinas de las chicas que tienen on-li? Pues que soy una cualquiera. Pues yo tengo on-li. ¿Crees que soy peor que tú por eso? ¡Ten mon! Es que es compararme a mí que soy un Ferrari. Contigo que eres un Twingo. ¿Y qué problema hay? Pues que mi familia está orgullosa de mí y a ti te guardaría en el garaje. ¿Qué opinas de las chicas que tienen on-li? Sinceramente. Pues me parece un trabajo inmoral y hay muchas formas de buscarse la vida. ¿Para qué te dedicas? Estética. ¿Y te crees mejor que yo por eso? A ver, pues yo estaría orgulloso si mis padres fueran a mi centro de estética y me vieran trabajar allí. ¿Tú estarías orgullosa si tus padres se metieran en tu on-li? ¡Eso tuvo que doler! Pues no, ¿verdad? A ver, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? De hecho el título se llama La Cayó con Educación. Hay que poner en reglas estas morras porque sí se creen la gran cosa, güey. Es el problema hoy en día. Ya porque tienen esa paginita y obviamente pues tienen seguidores, tienen suscriptores, tienen sus suscripciones y tienen billete. Ya piensan que ya... ¡Wow! Se creen la última Coca-Cola del desierto y son empoderadas debido a esto. No hay negocios acá que te cuesten realmente trabajo, que realmente te cueste un sacrificio. Oye, ¿qué sacrificio tiene ahí enseñar la pantufla en redes sociales? Bueno, redes sociales. ¿Qué sacrificio tiene eso, güey? Eso cualquiera lo puede hacer. Ya por eso todo el mundo lo está haciendo, hay un montón ya. Pero bueno, ahí está la triste realidad. Para esos modelos OF, esta es la nueva moda, ¿eh? Este es el emprendimiento. No vamos a permitir que se siga haciendo esta manipulación legal de nuestro país, de nuestro territorio. En Bolivia somos conservadores, no somos feministas radicales como allá, que quieran aquí manipular mediáticamente. No dar una previsión de inocencia correcta. Inmediatamente cuando el hombre entra a tribunal, ya es considerado como culpable. No se lo toma, no se da la previsión de inocencia correcta y estamos en contra de eso. Es más, esta ley incluso hace... Obliga a los medios de comunicación a dar un adoctrinamiento con perspectiva de género. Y además de eso, obliga a jueces fiscales a pasar tras de perspectiva de género. Es decir, tienes que ser feminista... El lenguaje inclusivo es una gilipollez. Simplemente es la muestra de que vivimos en un mundo de idiotas ignorantes. En un mundo en el que las guerras están en auge. En el que la economía de muchos países se va a pique. Y en las que los niños tienen depresión y son incapaces de controlar los ataques de ansiedad por culpa de las redes sociales. Preferimos centrarnos en estupideces que no tienen ningún tipo de sentido. Como que yo me refiero a ti como ella, porque tú te sientes más identificado. Imagínate que tú llegas al médico y tu hijo está muriéndose y necesita que le traten de urgencia. Y el momento en el que el doctor va a leer el parte médico a su enfermero empieza. El niño, la niña o el niñe sufre un cuadro o cuadre de ansiedad o ansiedad. Y le está, le esté, faltando, 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 la respiración, respiración. ¡Es una gilipollez! En conclusión, dejad de prestarle atención a auténticas gilipolleces. Porque que te llamen Le, La o Li no te va a dar de comer. Soy Samuel y todos estamos locos. ¿En qué trabajas? Soy profesora. ¿Y tú piensas que ser profesora es menos que una chica que trabaja en el hoy? ¿En serio me estás haciendo esa pregunta? Claro. Deberías saber la respuesta. Pues no la sé, a ver, sorpréndeme. Pues mira, yo pienso que sí, porque ser profesora por lo menos los chicos aprenden algo y tú solo ensucia la mente. Un verdadero hombre no despreza su tiempo en andar buscando mujeres que realmente no se dan a respetar, ni ellas mismas. Y una mujer cuando tiene la atención de varios hombres tampoco quiere formar una relación seria con uno de ellos. En esta vida hay dos tipos de mujeres, las que te aportan benéficamente crecer juntos como pareja, o solamente la que cree que puede merecer todo solamente por ser mujer. Ellas quieren tomar una relación seria cuando ven que ninguno de esos cabrones la iba a valorar como ella lo había pensado. Y es que la mayoría de mujeres quieren todo fácil, pero sin darse cuenta pierden algo muy valioso que no se vuelve a recuperar. Y eso es la dignidad. Porque una princesa no es aquella mujer que anda mostrando de más en redes sociales, o la que tenga el mejor vestido. Sino una mujer que se sepa dar a respetar y que se aprenda a valorar ella misma. Soy mujer y un hombre de 17 años, y claro que no me lo robé de una puta. Ok, vamos primero que todo a ponerte una pausa. Un hombre de 17 años no, un niño. Continúa. Soy mujer y un hombre de 17 años, y claro que no me gusta que me digan en la calle, ay, pero tú eres una abusadora. ¿Y qué tú esperas, corazón, que te lo aplauden? Soy mujer y un hombre de 17 años, y claro que yo no lo mantengo porque él trabaja. Soy mujer y un hombre de 17 años, y claro que no me gusta que me pregunten en la calle, ¿y cuántos años tú tienes? Porque tú te vas muy vieja para él. Te repito, un niño de 17 años, y claro que te van a preguntar si la diferencia de edad se nota físicamente. Soy mujer y un hombre de 17 años, y claro que ya tenemos un hijo. ¿Por qué? Ajá. Soy mujer y un niño de 17 años que ya tienen un hijo. Obviamente ya pasaron nueve meses, y quién sabe qué tiempo tenga el niño de nacido, por tanto te metiste con él mucho antes de los 17 años. Soy mujer y un hombre de 17 años, y yo tengo 28. Ella tiene 28 años, él tiene 17 años, ya tiene un niño, por tanto pasó un tiempo para que el proceso de embarazo se diera. Es decir, que ella estuvo con él antes de los 17, quién sabe si desde los 15, y qué pasaría si un hombre de 26, 27, 28 años, se mete con un menor de edad. Gracias. Gracias.